hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de Crash Bandicoot Dwarf déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo hemos sido hemos encontrado como un nivel secreto en Dinomite y lo único que falta es la reliquia que lo haré por fuera de cámara o cuando ya complete este nivel que es el que toca Deep Trouble y sin más que decir vamos a comenzar entremos y vámonos vámonos por a disparar y listo hay nitro por aquí vamos a ver si bueno disparándole no fue y acercándome poco a poco no fue la solución y y ups me equivoqué uh rápido sal 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 y y y listo llevamos 11 cajas de 83 vamos a rentar ese globo y más disparamos disparamos a lo loco y listo nos deshicimos de ese pez globo y tocaba a de la moto acuática y de la moto submarina por una por una obvia razón ups y esa no es la de suicidarme por ejemplo una vida extra compensa lo que perdí y wow no sabía que había un tiburón aquí cerca y listo casi me alejo y y pues ese coso que no este pescado no no va a facilitarme el camino por ningún motivo bajo ningún concepto y vámonos por acá abajo pasito a pasito ups no vi el pez no vi la anguila me distraje mucho y listo yo estoy aprendiendo a como van los disparos y listo yo estoy aprendiendo a a vamos 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 y listo wow genial bueno el tiburón mejor que se cuide ese tiburón que le damos a dar al pelo y tenemos checkpoint y aquí ya está un remordino que me puede dar una tragar rápido y que aquí pero que salimos empezamos con el pie izquierdo bueno vamos a completar el contrarreloj de dinamite a ver si puedo lograrlo y listo y lo mandamos a volar y tenemos y listo y lo mandamos a volar y esta vez no voy a tomar esta plataforma bueno perdimos a la cuacu este pez me va a causar retrasos pero vámonos con el dinosaurio y vámonos saltando por aquí y tenemos unas cajas poquitas cajas vámonos con el bebé dinosaurio el dinosaurio con complejos de canguro saltamos y y saltamos que no nos pille la que no nos pille y listo no no mejor bueno mejor pasamos por aquí y pasamos si por qué no y uy este laptop que nos persigue uy que casi bueno contrarreloj no me acuerdo no me acuerdo cuánto tengo que pasar cuánto cuánto hay cuándo es el límite pero bueno no pasa nada lo importante es sobrevivir a este triceratops y obtuvimos la reliquia de zafilo y volveremos a intentar ese nivel del agua y ya he tenido lo que quería y listo tenemos a cuacu y vamos a deep trouble y no señor mi puta y uy eso estuvo cerca por poco me comen el tiburón y bueno aunque no pasa nada sino por el acuacu pero aún así no quiero perderlo aún así no quiero perder acuacu por por una razón seguridad ante todo y listo cinco vidas y completamos y listo y uy casi he rebotado y vámonos uy uy me da bueno el pánico y vámonos a volar y vámonos a volar vámonos nos destruimos y vámonos y toma y no tengo nada de no tengo nada de hay una caja desactivada que requiere interacción activadora y y y listo y llegamos checkpoint y casi casi pierdo vida no me acuerdo vaya memoria que tengo una memoria que tengo tengo una memoria que mi memoria deja mucho que a veces mi memoria deja mucho que desear bueno vamos a ver cuánta vida tengo una vida bueno aunque sea aunque me quede con cero vidas y checkpoint para mí y vámonos come come torpedos y listo destruimos y destruimos me encanta destruir bueno y tenemos y nos falta tres no trece no treinta y tres frutas treinta y tres cajas no sé no mejor voy de una vez voy a devolverme aunque eso me cueste la vida por esos remolinos bueno lo bueno es que todo está despejado así que puedo ir excepto bueno ese pez lo 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 sobrevivir al ataque de quizás no le di con el torpedo bueno y listo vámonos vámonos eso es casi no 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 me voy a devolver de inmediato así de isofacto sí "? no 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 apto la no 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 sabía que algo andaba mal, faltaba cajas y listo, ya vi completamente, por completo, pero porque no entra, ah claro, necesita un impulso, y listo, claro, es el camino de la muerte, y listo, y listo, bajamos, y listo, uis, cajas nitro, cuidado, listo, más cajas nitro, uis, esto está bien, bien tenso, la vaina se pone tensa, y vámonos, y listo, tiburón, toma, voy a activar, y explosión en cadena, me dejo, para no hacerme daño, perdimos Fulta Bomba, pero nada, nada, no importa, vale más la vida que la Fulta Bomba, eso está claro, listo, y aquí viene un par de, un par de remolinos, uy, y esto, uy, casi, 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 y, sí, un diamante, digo, una gema, y otra gema, y creí que ya no, iba a confundir gemas por diamantes, pero bueno, cada quien a su rollo, y, vamos a dejarlo por hoy, y otro día, continuamos, y eso, es todo por hoy, si les gustó, pueden darle click en el botón, me gusta, acá, si es la primera vez que se unen mis videos, suscríbete, su video, todos los días, de acuerdo a horario, mi canal, creo que, eh, me voy a devolver hasta, donde falta la, la gema, o donde está, en bonjar, para así, conseguir el, la gema que me falta, ya que he conseguido la roja, antes de desprime, voy a enviarles saludos, a, eluciox, eltilesreina, historias de terror con un co-willy, chito otakuplayer, carla velasquez, monfergamer, fredysg, garbi7na, y adocerec, muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios, y por su apoyo, un saludo a todos y a todas, y nos vemos, la próxima, hasta luego, Chau!